Sin duda, Christian Nodal está en los cuernos de la luna, gracias a sus éxitos profesionales. El cantante, quien ha recuperado su soltería tras haber estado comprometido en matrimonio con Belinda, ha logrado una serie de reconocimientos en la industria musical. Al mismo tiempo, sus sencillos continúan colocándose en los primeros lugares en las listas de popularidad en diversos países. Ahora, sorprende al ser portada de la icónica revista para caballeros Playboy. Fue el intérprete de botella tras botella el encargado de hacer el anuncio. El Nodal es portada de Playboy, escribió en su cuenta de Twitter. Además, presentó la portada y diversas fotografías de las páginas interiores en su perfil e historias de Instagram. Este anuncio no pasó desapercibido entre los internautas, quienes no dudaron en llenar de elogios al compositor ante este logro profesional. Oh mi Dios, que sigan sus éxitos, que Dios siga obrando en tu vida milagros y que sigas llevando a México muy alto, mencionó una usuaria. Corazón, la verdad me había asustado, pensé que eran otro tipo de fotos. Qué bueno que no, no necesito verte de otra manera. Compre tu carita con esos ojitos bellos y esa hermosa sonrisa estoy feliz. Qué buen regalo de Día de las Madres, pero quería ver un poquito más. Acabo de ver las fotos, no puedo con esto. Demasiado para mis ojos, qué bello. Y me compras todo, mencionaron en Twitter. Además de esta portada, Cristian Nodal anunció que en breve lanzará un nuevo tema donde mezcla el regional mexicano con ritmos urbanos.